Ya, entonces comenzamos nuevamente. Bien enunciado lo que se dijo anteriormente sobre la ruptura de la estratificación social, que es importante la Revolución Francesa para tomar en cuenta sobre todo el sentido de las necesidades y los derechos del pueblo. En cuanto a los tres estados, ¿cuáles eran estos? La Iglesia, la Noblecia y los campesinos. Ya, principalmente estamos hablando, diría yo, de dos grupos sociales, más que tres, pero el tercer estado es fundamental porque es el que genera la Revolución, sobre todo los comerciantes. Estamos hablando de qué siglo durante la Revolución Francesa. ¿De qué siglo estamos hablando? Siglo XVIII. Sí, no, el siglo XVIII. El siglo XVIII, estamos hablando de finales del siglo XVIII, ¿sí? Declaración de los derechos de el hombre y el ciudadano es el tema que nos compete. Ok. La Revolución Francesa está fundamentada en la filosofía. ¿En qué tipo de filosofía está corriente? ¿Alguien recuerda? En los filosofos así llamados. ¿Alguien recuerda otra vez? Ilustrada. Eso, en la filosofía ilustrada. ¿Cuál era el principio de la filosofía ilustrada? ¿Cuáles serán los elementos importantes de la filosofía ilustrada? Deduciendo de la Revolución Francesa, de los derechos, ¿qué se les ocurre? ¿Cuáles serán los elementos importantes de la filosofía ilustrada, de la ilustración? ¿Qué será? ¿Cuáles serán estos elementos importantes? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué será? ¿Qué será que los filósofos tenían que darle énfasis en la parte de la...? ¿Perdón? Dicen, disculpe que le interrumpa. No ingresé a clases porque se me había ido el internet. ¿Me puede poner en...? Claro, ya le puse. No se preocupe, Sheila. Ya le puse. Ok, no hay inconveniente. Bien, volviendo a nuestro tema. ¿Por qué era importante entonces? ¿Cuáles serían los elementos de la filosofía ilustrada que se deberían enunciar? ¿Alguien se le ocurre? Simplemente por la deducción de lo que hemos visto. ¿Qué será? ¿No? ¿Se les ocurre? El fundamento de la filosofía ilustrada, de la filosofía de las luces, es principalmente la perspectiva de la libertad. Hay tres consignas en la Revolución Francesa. ¿Cuáles son esas consignas? No se olviden que esta filosofía ilustrada también se relaciona con la perspectiva de los filósofos ingleses como John Locke, pero principalmente en Francia estamos hablando de un filósofo como es Jacques Rousseau. Rousseau es uno de los grandes pensadores de la época ilustrada y sobre todo del pensamiento filosófico de esta visión del mundo. Él habla del contrato social y de que todos debemos guiarnos conforme a esta perspectiva. Ahora, dentro de la Revolución Francesa, perdón, hay tres ideales. La libertad, ¿cuáles son los otros dos? ¿Alguien recuerda? ¿O sabe tal vez? ¿Cuáles son estos ideales de la Revolución Francesa? ¿No se acuerdan de las clases de historia de los otros años que gritaban los franceses en la Revolución? Libertad, igualdad y ¿qué más? Y fraternidad. Estos son los ideales de la Revolución Francesa. Estos son ideales. ¿Qué significa? Que son las consignas, la lucha por la cual se está generando la Revolución Francesa, por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos elementos están determinados desde la filosofía. Desde los filósofos como Voltaire, Rousseau y demás pensadores que pudieron ver, algo se hablaba de Montesquieu, de Diderot, son pensadores de esta época del siglo XVIII que dan perspectivas para que se dé la Revolución. fundamentada principalmente en estos ideales, en estas perspectivas, que rompe la lucha o la visión principal del Estado monárquico. Y se instaura un nuevo Estado, un nuevo Estado democrático. Este Estado democrático está evidenciado por los elementos que ustedes rápidamente lo dijeron. La Declaración de los Derechos Humanos, perdón, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que antecede a la Declaración de los Derechos Humanos tiene varios elementos que nosotros pudimos observar en el video. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esas revueltas que se dieron? ¿Cuáles fueron esas luchas? Primero, la instauración de los Estados Generales. Entonces, puntualizando lo que vimos en la clase anterior, pongámoslo así, las revueltas populares que dieron origen a esta Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, estas revueltas populares, son principalmente las que se dieron a partir de esta lucha donde se instaura, donde Luis XVI instaura en una primera instancia la Asamblea de los Estados Generales. Aquí estaban los tres estados. ¿Qué pasa después de la Asamblea de los Estados Generales? ¿Qué se instaura? ¿Qué pasa en la historia? De lo que recuerden. A ver, chicos. La Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente. Ya, ¿y por qué se llega a la Asamblea Nacional? ¿Qué pasó en la Asamblea de los Estados Nacionales? Generales. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? ¿Por qué se dio la Asamblea? Porque la nobleza y la Iglesia no creen que la burguesía esté ahí. No opinan de lo mismo. Ya, entonces la burguesía se separa y genera paralelamente una nueva Asamblea, la Asamblea Nacional. ¿Por qué era importante esta Asamblea? ¿Qué instauró la Asamblea Nacional? ¿Qué nos acordamos? ¿Qué instauró la Asamblea Nacional? La Nación de los Derechos. Eso fue en la Asamblea Constituyente. No se olviden, hay tres procesos. Se da la Asamblea de los Estados Generales, que así se les llamaba a los tres estados. Se juntan, no se llega a un acuerdo. Los de los dos primeros estados querían todavía tener la mayoría y decidir. Se separan, se va aparte en el estadio de la pelota, se junta la Asamblea Nacional, que es el tercer estado. Aquí está el tercer estado y designan qué elementos pueden consagrar, sobre todo fundamentados en la libertad, y plantean elaborar una constitución. Se genera otro problema detrás y se genera, es verdad, la declaración, pero no se la instaura como tal, porque tiene que llegar nuevamente una nueva asamblea, la Asamblea Nacional, pero de carácter constituyente. ¿Qué se le llamó Asamblea Nacional Constituyente, o solo Asamblea Constituyente? ¿Dónde se va a elaborar la constitución en base a los parámetros que dio la Asamblea Nacional de la asamblea de los Estados Generales y principalmente la reestructuración de todo el orden fundamentados en la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano? Entonces, quedamos claros hasta ahí, toda la parte histórica de esta declaración. El 27 de agosto de 1789 se proclama una nueva constitución, la revolución y principalmente la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Ahí quedan establecidos los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Por lo tanto, seguirán siendo elementos importantes para la declaración la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son los elementos fundamentales en los cuales se basó la revolución. la libertad, la igualdad y la fraternidad son elementos que no se pierden. Si yo preguntara, entonces, ¿cuáles son los elementos que están dentro de la declaración de los derechos humanos? La libertad, la igualdad y la fraternidad, como derechos o como fundamentos básicos, que serán la base de la constitución francesa. La constitución creó una forma de estado llamada, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama este estado? No son directamente una república, no son un imperio. ¿Cómo se llamaba el estado francés? ¿Cómo lo consagraron a partir de la nueva constitución? ¿Alguien recuerda el nombre? No se olviden, desde la nueva constitución, Francia pasará a ser una monarquía constitucional. Constitucional. ¿Qué significa? ¿Qué significa una monarquía constitucional? Por ejemplo, Inglaterra de la época actual o España de la época actual. ¿Qué es una monarquía constitucional o parlamentaria, como es Inglaterra? ¿Qué será? ¿Qué será? Tanto como monarquía y gobierno se juntan así para para que los derechos humanos puedan permitir a la gente expresarse, ya sea a favor o en contra de las ideas de determinado de la monarquía. Ya, esto en cuanto a la declaración de los derechos humanos, pero, ¿qué significa de los derechos del hombre y ciudadano? Pero, ¿qué significa una monarquía constitucional? En general, si yo les pongo el caso de Inglaterra, que es una monarquía parlamentaria o constitucional, en ese caso, ¿qué significa? Que hay un rey, pero también el pueblo decide quién pasa a formar parte del parlamento, de la asamblea, de como quieran llamarlo. Es decir, que la constitución está por encima, en este caso, de una monarquía constitucional, de los designios del rey, pero sigue existiendo rey, sigue existiendo la perspectiva del reinado, hasta que se dé una nueva visión, una nueva perspectiva. El rey mantuvo la potestad de vetar las leyes aprobadas por la asamblea y de elegir a sus ministros. Es decir, se dio un paso, se dio un cambio, pero Francia no va a cambiar realmente hasta que no se rompa la monarquía, hasta que no se acabe definitivamente el rey. Pero esto es un paso, 1789, la primera consideración de la Revolución Francesa es el paso a poder cambiar la visión e introducir una nueva constitución. Bien, creo que con eso queda delimitado los elementos importantes que hemos ido hablando sobre derechos, sobre la declaración de los derechos del hombre y ciudadano. No hemos planteado desde la visión propia de los derechos como tal, porque los derechos estarán muy relacionados con las perspectivas del proceso histórico. Tiene que ver con el proceso histórico y fundamentadas en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Preguntas, dudas? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para terminar este tema y comenzar con la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, que es una contraparte a esta perspectiva? Vamos a buscar esto, declaración de derechos del hombre y ciudadano para irlo puntualizando. búsquenlo, vamos sacando qué dice el internet sobre esta declaración de los derechos. Ya propiamente, ¿cuáles eran los derechos? ¿Qué derechos ustedes encuentran del hombre y el ciudadano que puedan enunciarlos? ¿Cuáles son los elementos más importantes? ¿Algún elemento que podamos nosotros evidenciar? Entonces, buscamos en el internet los derechos del hombre y el ciudadano. Y tratemos de sacar algún derecho que les parezca que es importante. Aquí ese individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. Nadie será sometido a la esclavitud ni a la ser del hombre. Ya, entonces, ¿cuál es uno de los elementos importantes? Acuérdense, ¿cuál era la conformación de derechos? La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano habla directamente de la esclavitud. Se elimina todo tipo de esclavitud y hay un derecho fundamental que será el que ustedes no deben olvidarse hasta la declaración de los derechos humanos. que también se va a instaurar en la declaración de los derechos humanos, el derecho a la vida. ¿Quién más encontró algo? Nadie será sometido a penas, torturas, ni tratos crueles o inhumanos. es decir, que si recordamos la parte de Inglaterra, se acuerdan desde la perspectiva también ilustrada de John Locke y de la influencia de Inglaterra en la visión de los derechos, aquí también se habla de una perspectiva parecida a la vez, corpus, ¿sí? no va a haber ningún tipo de encarcelamiento sin un juicio y menos aún cualquier tipo de tortura. ¿Alguien encontró algo más? No se olviden, vayan anotando el derecho a la vida, el derecho principal a que no exista ningún tipo de torturas. ¿Alguien más encontró algún otro derecho, alguna otra consideración? Busquen, busquen, chicos. Busquen. Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos o a través de sus representantes la necesidad de la contribución pública de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorata, su base, su recaudación y su duración. Ya, principalmente lo que está anunciándose aquí es que hay que contribuir al Estado, hay que contribuir por medio de los impuestos y se determinará dependiendo de los ingresos quién paga más, quién paga menos. Es una cierta redistribución. ¿Alguien más? Ningún hombre, perdón, todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley. Ya, otro elemento que está por lo menos en la mayoría de las visiones constitucionales hasta la actualidad, debe considerarse a la persona como inocente hasta que se demuestre lo contrario. es muy importante lo que ustedes han ido anunciando porque son elementos que van a ser comunes. No los hemos nosotros enunciado directamente en la clase los derechos porque el contexto es el más importante, porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos habrán elementos que parten de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pero, ¿qué falta? Es lo que nos preguntamos. ¿Qué es lo que no se ha considerado a la mujer? Sigue siendo los derechos del hombre y el ciudadano. Entonces, un grupo de mujeres dice, no, no puede ser posible que sea solo para los hombres, siga siendo el mismo criterio de antes. Y se crea una versión paralela a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano desde la visión de la mujer. Vamos a puntualizar entonces en esta clase y discutir los procesos históricos porque hemos visto sobre todo procesos históricos que propiciaron la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana mediante un análisis multicausal, es decir, de varias causas, de varios elementos que se interrelacionan para que lleguemos a esta consideración. Primero, como les digo, el problema central es el mismo nombre Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. está pensado para un grupo y las mujeres dicen no, no podemos analizarlo desde este punto. No se olviden, nuestro nuevo tema que está relacionado al anterior, por eso lo estoy abordando de forma rápida y concisa. Ahora, debemos preguntarnos ¿cuál puede ser el origen histórico de las luchas de equidad de género? ¿Cuál creen que sea el origen? No se olviden, estamos viendo en historia el tema del paleolítico. vimos un video que decía que en la época del paleolítico superior los hombres y las mujeres trabajaban por igual. Entonces, ¿dónde se genera este problema de género? que está detrás de esta consideración de la lucha por la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. ¿Cuándo creen ustedes que se generó este problema, este inconveniente de género? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? ¿Alguna idea? ¿Qué se les ocurre? A ver, pensemos. Cuando se fue formando la sociedad, ya, cuando se fue formando la sociedad, pero eso sería ¿cuándo? Tal vez los mesopotámicos, tal vez ¿cuándo? ¿cuándo será? Se va formando la sociedad. Es un poco vago, pero la perspectiva es un poco lejana. Desde la presión de las primeras civilizaciones. Acuérdense que las primeras civilizaciones, nosotros recordamos el video y por eso yo les denunciaba, tal vez los primeros asentamientos como tal hacían que hombres y mujeres tengan una misma función en estas distancias, por lo menos, ¿sí? Pero, ¿cuál será el factor que determine la separación? Porque puede ser ya que se asentaron, se dio la primera civilización. Pero, ¿por qué hombres tenían un privilegio y mujeres otro? ¿Cuál será la determinación llamada ya del asentamiento? Puede ser que el momento que se asentaron se generó la primera civilización. Aún así es un poco vago la perspectiva, es decir, no es clara. ¿Alguien más se le ocurre otra respuesta? ¿Cuándo será que se dio origen a esta perspectiva de la lucha de la equidad de género? ¿Cuándo se dio el problema principalmente de género y de ahí la lucha? Es probable, aunque faltaría mucho por demostrar, que cuando se divide a la sociedad, cuando se hace la diferenciación, se asientan las civilizaciones por medio del avance de la agricultura y comienza a darse un proceso de cambio, hombres y mujeres van a cumplir un rol diferente, entonces, el momento que comienzan a existir los roles en la sociedad, tal vez es probable que ese momento comience a dividirse la consideración de género. Lo dejo en un sentido abierto, ¿sí? No cierro esta perspectiva, pero es muy probable que los roles dentro de la sociedad designen qué grupo social o no, en este caso, qué grupo de género, tenía una supremacía. Es probable, pero no se olviden que también había sociedades de carácter matriarcal, donde las mujeres eran la cabeza de todo. Aún así, dentro de esta consideración, ¿dónde comienza la lucha? ¿Dónde las mujeres comienzan a darse cuenta de que estuvieron relegadas de los roles principales? ¿Dónde creen ustedes que comienza a darse esta lucha? ¿Dónde creen que las mujeres pueden tener más participación que el proceso histórico? ¿Nadie se le ocurre? Misma idea, lucha de género en la perspectiva de irse evidenciando los problemas que había con las mujeres, seguirá siendo la Revolución Francesa. Las condiciones de vida de la población en Francia antes de la Revolución Francesa eran muy difíciles. En ese contexto, las condiciones de la mujer quedaron invisibilizadas en la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, porque no se preguntaron sobre este grupo social. Las mujeres pobres pertenecían al tercer estado y trabajaban diferentes oficios para mantener sus hogares. Unas eran empleadas domésticas, otras se dedicaban al tejido, a la costura. ¿Qué significa? Que el tercer estado no estaba solo conformado por hombres, sino que las mujeres también cumplían roles importantes para tener el sustento. Por lo tanto, sus ingresos cuando eran menores debían ser guiados de diferentes formas, no solo desde la visión anterior. ¿Cuál era la función de la mujer antes de estas consideraciones? Por ejemplo, en Grecia. Era más de casa. Era más de casa, está en el hogar. ¿Qué pasa en la época francesa previa a la revolución? Las mujeres no solo eran a más de casa, cumplían una serie de roles, una serie de, tenían una serie de empleos que estaban más ligados a la perspectiva, si nosotros vemos aquí la mujer a la perspectiva del tercer estado. En esta consideración del tercer estado, trabajaban dentro de esta misma consideración. Sus ingresos, obviamente, eran menores de los varones y debían mantener a los hijos cuando sus maridos se habían marchado. Había un problema mucho más profundo de la mujer. Los hombres trabajaban, pertenecían al tercer estado y principalmente eran comerciantes o campesinos o cumplían algunas de las funciones parecidas y relacionadas con el tema. Pero dentro de este tercer estado, los hombres por lo menos tenían la posibilidad de elegir, decidir, es decir, participar dentro de esta misma consideración. Las mujeres, además de la función que tenían previamente, que era cuidar a sus hijos, cuidar el hogar, también debían cumplir la función del trabajo, es decir, que también debían las mujeres trabajar en diferentes oficios, y además de trabajar recibían una remuneración más baja. ¿Cuál ha sido una de las luchas hasta la actualidad en cuestión de género de mujeres frente a la visión de los hombres? Que el salario y las oportunidades sean equitativas, que todos podamos acceder a lo mismo. ¿Y dónde parte esta consideración desde la Revolución Francesa? Desde darse cuenta con principalmente con Olympia de Bux, que es una de las principales pensadoras de la idea de la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, en cambiar, si vamos a cambiar la perspectiva de que podemos opinar y somos libres, entonces las mujeres también van a tener la posibilidad de opinar o deben tener la posibilidad. No está enmarcado en la declaración de los derechos del hombre y ciudadano eso. Por lo tanto, la Revolución Francesa también plantea la posibilidad de generar una revolución en cuanto al género. Nos vamos a quedar ahí. Espero que en nociones rápidas quede claro de lo que estamos hablando relacionado entre el tema declaración de los derechos del hombre y el ciudadano con la visión de los derechos de la mujer y la ciudadana. Bien chicos, espero que estén bien, cuídense.